Hey, hello familia, bienvenidos a un nuevo video, a una nueva receta y pues como vieron, pues vamos a hacer un espagueti verde y pues estos son unos ingredientes que yo uso que es chile para rellenar, un kilo de crema, dos mantequillas y lo voy a hacer con chuleta y las íbamos a hacer con puré pero no encontraron otro puré así instantáneo así que pues bueno, va a ser el puro espagueti con chuleta y mi mamá quiso con bistec y pues bueno, ellos se hicieron aparte y pues como pueden ver chicas, aquí tenía el agua hirviendo con aceite un dientito de ajo y un cuartito de consomé para que pues supuestamente mis nervios agarre sabor lo que es la pasta y pues bueno, aquí puse los cuatro paquetes de pasta en lo que se cocía la pasta, me puse a asar los chiles chicas yo aso el chile lo más este... cuando hago espagueti verde es lo premio mundial que hago pero a veces lo hago a lo huevón nada más lo lavo, le quito las semillitas y así lo he hecho en la licuadora con la crema y con su melazán pero esta vez dije bueno, vamos a hacer diferente hay que hacerlo bien y pues la verdad tenía tiempo así que dije bueno, vamos a hacer este espagueti bien no hay ala, ala y ala y se va y pues bueno, ya después de haber asado varios chiles los vamos a poner en una bolsita para que suden y agarren así su dorcito bien sabroso y aquí ya la pasta ya había estado y pues bueno, yo le estilé la agua y más o menos la enjuagué no muy bien para que no se le quite el sabor y aquí ya tenía los chiles ya la mayoría asados y pues los tenía en la bolsita para que estuvieran sudando y aquí puse consomé y le puse los chiles a la licuadora alrededor de cuatro a cinco chiles utilice chicas para que vayan tanteándole y aquí le puse lo que fue el consomé sí le puse bastantito pero no tanto porque dije voy a hacer en dos partes la salsa pero dije no, de una vez hay que hacerlo todo y pues aquí le incorporé los demás chiles para rellenar y sí quedó bien en la licuadora pobre licuadora si hablara ya dijera ya cámbiame tú oye pero esta licuadora y el vaso salieron bien guerreritos chicas así que pues bueno vamos a seguir con lo que es la receta y pues aquí le puse un poquito más de consomé porque pues les digo que le iba a hacer en dos partes pero dije no, de una vez y pues aquí en la cazuela en esta mega cazuelota puse lo que fue barra y media de mantequilla ya que a los niños les hice a ellos pasta la crema con este queso y pues bueno dije bueno ni modo de aquí que voy a andar a la tienda me van a hacer perder tiempo dije no, de todos modos va a salir rica va a saber deliciosa y aquí en lo que se derretía la mantequilla le eché la crema para que agarre sabor también la crema de la mantequilla y pues ya lo fui devolviendo o revolviendo bien y pues como les digo chicas y aquí pues lo incorporé bien para que quede bien sabroso y ya no hay que esperar que hirva para que pues no nos vaya a dar una diarrea fulminante y aquí le echen lo que fueron poquitos granos de sal ya que pues el consomé es salado así que pues miren que bonito ya quedó la crema con la mantequilla y la dejé que hirviera por unos segunditos y ya le fui incorporando lo que es la pasta para que quede bien chévere bien rica y bien deliciosa de mujer y pues claro que vamos a ir a un corte comercial chicas ayúdenme a dejar su like y un buen comentario que no les cuesta nada chicas ayúdenme a llegar a mis 500 suscriptores chicas ya hay que llegar a la meta antes de que termine el año por favor chicas ayúdenme aquí en mi youtube en mi comunidad aquí están todas mis redes sociales chicas suben mi perfil para que vayan allá seguirme también en facebook en tiktok y aquí en youtube y también allá las de facebook las invito a que se vengan a suscribir acá en mi youtube y pues bueno chicas después de todo el comercial que nos aventamos pues ahora nos vamos a aventar la rica salsa y también es nomás chicas ese verdecito que bonito no 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 yo hasta me sorprendo de que digo yo hice eso ay no grigú grigú fai fai y pues bueno chicas no había música en este caso aquí en la casa pero había mucho grito y pues no que no nos conozcan como somos de gritanas todavía chicas así fue quedando lo que fue el espagueti de nosotros y aquí está el espagueti de los niños que pues bueno no comen chile y les digo fue la crema con queso y quedó bien rico así que pues ya estaba hirviendo lo que era el espagueti verde le puse queso rallado para que pues se viera bonito y hirvieran todo lo tapé con aluminio y así quedó chicas pues bueno chicas nos vemos en un próximo video que Dios me las bendiga les tengo un platito de comida en sus mesas y pues no se olviden de suscribirse nos vemos en un próximo video bye